Hola Scorpio, bienvenido a tu canal El Arte del Tarot. Este es un video en el que con la ayuda del tarot vamos a conocer las energías que se estarán presentando para ti en el mes de julio. Y bueno, para mí esta es una tirada especial, ¿por qué? Porque yo tengo sol en Scorpio y tengo algunos planetas en casa 8, así que pues será una tirada también, es una tirada que para mí también es reveladora, ¿no? En cierto sentido. Y bueno, pues ¿qué puedo decir de Scorpio? Intensos, muy observadores, les encantan las cosas que tienen que ver con lo oculto, con aquello que es tabú, con aquellas cosas de las que nadie quiere hablar, ¿no? De las que nadie quiere saber, aquellas cosas por las que los demás voltean la mirada, creo que Scorpio siempre está ahí, ¿no? Como observando. Scorpio es un signo de agua, por lo que aunque parezca rudo, es un signo muy sensible y es un signo fijo, entonces las emociones en Scorpio corren el peligro de estancarse. Hay una imagen que utilizan para Scorpio, si cáncer es como este río donde el agua nace y Pisces es ese océano donde el agua desemboca y donde todos los ríos se vuelven uno solo, Scorpio viene siendo como una especie de pantano, ¿no? Como esas aguas que se estancan. ¿Por qué? Porque es fijo, ¿no? Entonces es obsesivo, sus emociones no las deja fluir. A veces un Scorpio que no está trabajando en sí mismo, por eso es vengativo. ¿Por qué? Porque el dolor sigue ahí, no lo sueltan. Me gusta esta imagen del pantano, ¿por qué? Y de estas aguas que se estancan, como las aguas termales, por ejemplo, las han visto, algunas huelen hasta mal, ¿no? Y da miedo meterte a esas aguas, pero si entras con valor, con honestidad, sales de ahí purificado. Entonces esa es la fuerza de Scorpio, ¿no? Que si Scorpio trabaja en sí mismo, deja de ser ese animal con veneno, ¿no? Que va por ahí picando a uno y a otro, sino que se convierte en un águila. Scorpio puede ser tres animales en uno solo. Puede ser un escorpión, puede ser una lagartija y la última fase es el águila, el águila purificadora. Entonces Scorpio es un signo que está regido por Marte. Según la astrología tropical, está regido por Plutón y algunos dicen que por ambos, ¿no? Pero es un signo marcial. Bueno, vamos a ver qué tiene el mes de julio para ti, Scorpio. Gracias. Bueno, empecemos entonces. Me voy a ir casa por casa. Las tiradas que yo hago de signos no son enfocadas al amor o algo así. Yo lo que hago es tratar de darte una lectura general y para esto lo que yo hago es dividirlo en las 12 casas astrológicas que representan 12 aspectos de nuestra vida distinta. Entonces de esta forma logro como darte una lectura muy general, pero como son casas distintas, pues voy cambiando el rumbo, ¿no? Te voy hablando de todo un poco, pero de forma rápida. En tu primera casa, creo que en este momento las personas están viéndote como alguien que está haciendo muchos cambios en su vida. Que si bien había una fase en ti, Scorpio, en la que te habías quedado como muy atado, muy pegado al pasado, como muy ahí estancado, creo que este es un mes para ti que va a estar marcado sobre todo por los cambios. Y te veo teniendo comunicación, te veo acercándote a alguien, te veo queriendo propiciar un encuentro con una persona, te veo queriendo comunicarle tus sentimientos a una persona. Y creo que los Scorpio que lo hagan en este mes, que se atrevan a compartir sus sentimientos con alguien, creo que esto les va a traer muchos cambios en su vida. Serán buenos, serán malos, la rueda de la fortuna no lo dice nunca, pero sí creo que si las cosas han estado estancadas, lo mejor es que haya movimiento, ¿verdad? Porque lo que está estancado se pudre y lo que se pudre pues está muerto. Entonces, sí hay que, yo creo que este es un mes sobre todo porque estoy leyendo la primera casa, que va a estar muy marcado con encuentros, con comunicarte con alguien, con hablar de tus sentimientos y con los cambios y avances. En tu casa 2 tenemos a, tenemos la carta del loco, ¿no? Y esta carta me dice que tal vez en este momento Scorpio con sus finanzas no está siendo lo más precavido posible. Creo que te estás lanzando al vacío, tal vez en alguna inversión, en algún proyecto, tal vez incluso estás haciendo gastos que son innecesarios, pero creo que este mes puede ser un poquito inestable tu situación financiera. Así que, pues yo recomendaría con la carta del loco tener prudencia, ¿no? Moderarte, si no es necesario no comprarlo, si no es necesario no adquirir deuda, ¿no? También Scorpio es muy bueno para manejar el dinero, sabe, como que detecta las oportunidades, porque también rige, ¿no? Esta parte del magnetismo que tiene Scorpio, por eso dicen que Scorpio es un signo muy sexual, incluso algunos, pero realmente lo que Scorpio tiene es magnetismo, atrae muy fácilmente lo que desea. Por eso la palabra principal de Scorpio es deseo. Entonces, creo que si habías estado por una muy buena racha, creo que es probable que en este mes tomes decisiones impulsivas y que te pueden llevar a una inestabilidad financiera. La carta del mundo, en tu casa tres, probables reconciliaciones con hermanos, con primos, con vecinos. Si habías tenido un problema con algunas de estas tres personas, creo que hay reconciliación, hay perdón, creo que conoces a nuevas personas. Este es un mes de conocer personas también, de comenzar nuevas amistades, de salir más, incluso de hacer viajes cortos para ti. Y si estás estudiando, creo que esta carta es muy buena. Me dice que estás a punto de terminar un ciclo académico, un ciclo escolar, y de que se va a abrir para ti todo un sinfín de caminos y de posibilidades. Muy buena carta, ¿eh? Sobre todo para reconciliaciones con hermanos y con primos, o si te llevaste mal con algún vecino, pues también es un muy buen momento para reconciliarse. La casa cuatro, papá, mamá, hijos, hermanos, ¿no? Pero yo le voy más a papá, mamá, ¿no? Como ese mundo de la infancia, esas personas que conoces desde hace muchísimos años, creo que hay un nuevo comienzo. Creo que aquí está la oportunidad de empezar de cero, ¿no? Si habías tenido problemas también con alguna de estas personas, se resuelven los problemas. Creo que están aprendiendo a llevarse bien. Es parte de lo que veo que viene para ti a nivel familiar, Scorpio, es eso, ¿no? Precisamente aprender a llevarte bien. También este es un mes excelente para ti, Scorpio, para el mago es Mercurio y la casa cuatro está regida por la luna. Entonces creo que es un muy buen momento para expresar tus sentimientos, para convencer personas incluso también. La luna es creadora de imágenes y creo que la luna en Mercurio pues sería la expresión de tus sentimientos, ¿no? Y que seas comprendido por los otros. La luna en tu casa cinco. La luna en casa cinco creo que ese es un periodo en el que estás muy confundido o confundida, Scorpio. Por más que quieres disfrutar, por más que algunos están muy bien con su pareja, creo que al final hay cosas que están ocultas, ¿no? Hay algunas cosas que no se han dicho, hay algo que haces de forma oculta o que te ocultan a ti. Y hay una cierta tristeza. La luna en la casa cinco, pues también me puede indicar una cosa, aparte no me puede indicar que algunos de ustedes si se dedican a las artes, al teatro, a, no sé, la poesía, es un mes excelente para ustedes, ¿no? Cargado de sentimentalismo que ustedes pueden volcar en algún proyecto creativo. Pero también es un mes que me dice que vas a sentirte triste, vas a estar recordando mucho el pasado, vas a estar recordando personas, te vas a sentir con nostalgia, probablemente sientas melancolía, es como tristeza, pero no es una tristeza del todo, porque yo veo que a nivel de pareja ustedes están bien. Pero vamos acá, vamos ahora a la casa seis, que es la casa del servicio, ¿no? El servicio a los demás, la casa de la salud, es una carta que nos habla del cuerpo también. Y bueno, en este caso tenemos la carta del juicio. Y la carta del juicio me dice que si habías estado pasando una prueba en tu trabajo, si te estaban probando, si estás en un periodo de pruebas, si te hicieron alguna prueba médica, las cosas van a resultar a tu favor. También es una carta que me indica que vas a reconciliarte con personas en tu entorno, donde tú trabajas, ¿no? Puede ser desde una empresa hasta el hogar, ¿no? Donde sea que tú estés dando tus servicios, hay una reconciliación con alguna persona en particular y pruebas que son superadas. Ahora, en la casa de la pareja, de la pareja formal, ¿no? De la pareja oficial y también de los socios, de negocios, de proyectos, pero al mismo tiempo es la casa de los enemigos, de los enemigos declarados. Enemigos declarados, ya lo he dicho en otros videos, es... Pues esa persona que sabes que le desagradas, que sabes que no te llevas bien con esa persona, incluso puede ser que esa persona ya te ha dicho que te va a hacer la vida imposible y cosas así de novela, pero que existen en la vida real. Esos son tus enemigos declarados. Entonces, primero empecemos. Pareja formal, pareja oficial. Las cosas con tu pareja van a estar muy bien. Viene un periodo de mucha calidez, de mucha disfrute, de salir, incluso de viajar, de disfrutar con la familia, de llevarse bien. Salen a la luz algunas cosas, algunas verdades y salen a la luz, pero para bien, ¿no? Creo que aquí van a estar muy bien con la pareja. Con socios. Creo que si estás en un proyecto con alguien, en algún negocio con alguien, es también un muy buen mes para ustedes, con ganancias, con mucha proyección, con mucha creatividad, ¿no? Porque el sol es como este intelecto más puro, ¿no? Que te permite que nazcan las ideas. Y para los enemigos, creo que salen a la luz algunos enemigos también, ¿no? Es como que yo no sabía que a esa persona le caía mal y me vine enterando hasta ahorita, ¿no? Entonces, cosas así. En la casa 8, es una casa muy compleja, como todas las casas de agua, son muy complejas. Pero lo que sí puedo decirte es que tal vez estás reprimiéndote mucho a nivel íntimo, a nivel intimidad, para no decir a nivel sexual. Puede ser que estés reprimiéndote, estés pensándolo, estés poniéndote distante. Incluso puede ser por eso esta tristeza, ¿no? Por este recuerdo. Pero sí veo que a nivel intimidad te estás reprimiendo mucho, te estás aislando. No estás compartiendo tus impresiones, ¿no? Tus pensamientos. Las personas te pueden estar viendo como alguien frío, como alguien fría. Muy inteligente, sí, con mucha sabiduría, sí, pero al final alguien que está distante, que no se puede tocar. Ahora, también creo que hay algunos secretos que van a salir a la luz. Y estos secretos pueden estar relacionados con cualquier tema, pero que es un tema profundo y es un tema importante para ti. Incluso puede ser un tema familiar, algún secreto familiar que se destapa y que sale a la luz. En tu casa nueve, que es la casa de los viajes largos, estudios superiores, maestros y demás, la casa del Dharma también algunos dicen, creo que es un muy buen periodo para viajar, es un muy buen periodo para cambiar de carrera, es un muy buen periodo para que tú veas como los frutos, ¿no?, de tus estudios, de tu preparación. Algunos van a querer estudiar un posgrado, van a ilusionarse con una especialización. Los veo viajando, ¿no?, algunos Scorpio. Y es una muy buena carta, ¿no?, de llevarse muy bien con sus maestros, de que aparezca de repente de la nada un consejero, un amigo de viajes, ¿no?, algo por el estilo. La casa diez, creo que algunos Scorpio están teniendo problemas con alguien del trabajo o han tenido problemas y yo creo que ha sido una lucha de poder, ¿no? Ha sido, a ver, pero por qué si tú no eres mi jefe o por qué me lo estás encargando de esta forma o no sé, ¿no?, como que van a estar muy sensibles a eso y van a estar teniendo una especie de lucha, de lucha en el área laboral. También me dice que si traen un proyecto entre manos y le han estado dedicando ya su tiempo, este proyecto va a fructiferar porque ustedes le han puesto toda su fuerza a este proyecto y los frutos están por verse. En la casa de las amistades tenemos la carta del colgado. Entonces, creo que algunos Scorpio están, tienen algún problema con alguna persona de su círculo social, ¿no? Dentro de sus amigos hay una persona con la que han tenido un problema y este problema no ha logrado resolverse todavía, ¿por qué? Porque la carta del colgado a mí me indica una parálisis, me habla de un bloqueo, me dice que tal vez algunos de ustedes se separaron o dejaron de hablarle a una persona y ahorita no saben cómo solucionar las cosas. Entonces, como yo todavía no sé si es correcto solucionarlo, no solucionarlo, acercarme, no acercarme, pedir una disculpa o no pedirla, cosas así, sino ustedes contextualícenlo como todavía no sé, mejor me detengo, no tomo ninguna decisión referente a este tema y dejo que las cosas sigan así estancadas. Es una carta que me indica que en este momento no saben qué hacer con respecto a alguna amistad, ¿no?, que tienen y que las cosas están paralizadas. También es una carta que me habla de cierto sacrificio, ¿no?, como que para algunos de ustedes es un sacrificio el que están haciendo en el de tener las cosas con esa persona. El sacrificio puede venir por muchas cosas, ustedes lo sabrán, pero si están en este momento paralizando las cosas con esta persona, probablemente sea una, porque están sacrificándose por un bien, ¿no?, por un bien mayor, por el bien de la otra persona o por un bien personal que ustedes puedan obtener o simplemente porque no saben cómo resolver la situación. Entonces, qué extraño, porque acá tenemos estas dos cartas que me hablan de avances de cierto tipo. Bueno, nada más, estas son las energías de julio, recuerden que pueden variar, ¿no? Ahora, en tu casa 12 tenemos la carta del carro. La casa 12 es una casa de disolución, ¿no?, y es una casa muy completa y creo que también es la casa de los enemigos ocultos. Entonces, enemigo declarado, esa persona que te dice, te detesto, me caes mal, te voy a hacer la vida imposible. Enemigo oculto, alguien que está a tu alrededor y que jamás te imaginarías que es una persona que no te tiene buena voluntad, ¿no?, que es tu enemigo. Entonces, yo creo que hay un enemigo oculto que no estás viendo, que llega de repente, que llega con fuerza, ¿no?, con fuerza hacia donde tú estás, con malas intenciones. También me puede decir que algunos de ustedes se van a reencontrar con alguna persona de su pasado o que conocen a una persona que viene de fuera. Pero, ojo, aquellos que sí tienen enemigos ocultos, esta persona ha estado observándolos y trae como una idea ya en la mente con respecto a ustedes. Aquí yo veo que en algunos casos es la mujer la que va a tener alguna especie de acercamiento a alguien. O hay una mujer, si eres hombre, Scorpio, o si estás preguntando si tú tienes algún interés por un hombre, tómalo al revés, ¿no? Pero yo veo que ustedes que están viendo son los que se acercan. Mira, creo que ha sido impulsivo en cuestión de finanzas, pero al final creo que las cosas se van a solucionar para bien económicamente hablando. Aquí hay reconciliación con alguna persona cercana. Algunos Scorpio han tomado distancia de su familia porque quieren empezar una vida nueva, porque quieren emprender algo nuevo y les están diciendo que lo van a lograr. Otros van a reencontrarse con su familia, pero yo creo que muchos Scorpio se han alejado, han tomado distancia de papá, de mamá, de la casa, ¿no?, de la infancia, porque quieren empezar una vida nueva. Esta tristeza viene, esta tristeza viene porque estás confundido, porque no sabes qué hacer, no sabes a dónde dirigirte, tal vez estás dividido entre dos personas, tal vez estás dudando, ¿no?, entre dos opciones. ¿Por qué? Porque tenemos el dos de bastos. Y el dos de bastos es a donde yo voy a aplicar mi energía. Creo que en el trabajo y en la salud es un mes excelente. Hay algunos deseos que se vuelven realidad, es un mes para disfrutar. ¿Con la pareja? Yo veo que las cosas mejoran con la pareja, sin embargo, al salirme la carta del ermitaño es, las cosas mejoran, sin embargo, creo que Scorpio está sintiéndose solo en su interior, o como que muy dentro Scorpio no deja de tener dudas, ¿no?, de ciertas dudas, sobre todo en qué es lo que pasa con la pareja, ¿no?, porque la carta del sol es una carta sobre todo de amistad, pero yo veo que hay dudas todavía por parte de Scorpio. Más dudas, más confusión. Hay algo que tal vez te han estado ocultando que tiene relación con el dinero. Mira, esta es una carta increíble. El 10 de copas, muchos de ustedes se van a sentir muy plenos a nivel familiar. Aquí yo veo a algunos de ustedes trabajando y algunos de ustedes se van a estar reconciliando con personas de su pasado. Algunos, Scorpio, van a tener la presencia de algún ex, de alguna ex, o van a estar muy atentos a la vida de sus hijos también. Mira, definitivamente hay alguna persona con la que tuviste un problema que no has logrado resolver y yo creo que este mes es importante porque vas a tener la energía del caballero de bastos y creo que es lo que te ha estado faltando, acción, ¿no?, porque aquí es no sé qué hacer, no sé cómo resolverlo, me detengo hasta que tenga la respuesta. Y aquí es acción, no es tanto pensar, es actuar. ¿Quieres que las cosas cambien? Bueno, el caballero de bastos te va a dar esta energía para que salgas a hacer lo que tengas que hacer. Y la carta de la fuerza, mira, creo que vas a tener discusiones a causa de una persona muy controladora y tú también eres, Scorpio, muy controlador, muy controladora y creo que puedes llegar a tener algunas fricciones, sobre todo con gente que viene de fuera, de fuera de tu entorno o fuera del país. Bueno, pues esta es la carta oracular que te tocó y bueno, pues Scorpio, esta carta me dice que es necesario que uses tu tiempo de la forma correcta, que cada minuto cuenta, Scorpio, entonces creo que estas dos cartas nos hablan de parálisis, de mucho bloqueo, de mucho pensar, de mucho darle, darle, darle vueltas a un asunto y creo que lo que está faltando es precisamente este caballero de bastos, es acción. Y esta carta pues te está diciendo que cada minuto que pasa está contando y teniendo la conciencia de esto, bueno, pues emplea bien tu tiempo. Por mi parte es todo, Scorpio, y muchísimas gracias a todos los que están acá por conectarse, por suscribirse, por darle un like, por los comentarios o por simplemente estar acá disfrutando del video. Muchísimas gracias y muchísima luz para todos ustedes. Los invito a que vean el video de su luna y su ascendente también. Hasta pronto.